Tengo a los solteros con las palmas arriba Ya me hizo la noche, me voy a bailar Con mis tres amigas se va a descontrolar Una baila que me hace, otra reggaeton Y la descocada de mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Esta es una fiesta, esta foto duele la cabeza Dale que sobo y todo me da vuelta Vamos pa' la pista, prende y contalo Todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Cumbia Mis aguachas me tiran y podrido Ya habito la noche y me voy a bailar Con mis tres amigas se va a descontrolar Una baila con guía, la otra reggaeton Y la descocada de mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, y baila como Shakira Y baila como Shakira, y baila como Shakira Esta es una fiesta, estamos todos en la cabeza Dale que sobo, y todo me da vuelta Vamos pa' la pista, que estoy de control Todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira ¡Gracias!